Elza necesita desesperadamente recuperar su casa y Johanna, la arrendataria, no quiere irse. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Bienvenida, doña Elsa, doña Johanna. Buenas tardes. Señora, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Camila Gloria, ha sido un gusto de conocerla. Gracias, igualmente. Voy a hacer el siguiente, le tengo a arrendar mi casa a la señora Johanna del año pasado, desde el 30 de mayo. Desde septiembre del año pasado, hasta la fecha, que no me han cancelado el arriendo. ¿Un año entonces? Claro. ¿Cuánto era el arriendo? De 150 mil pesos. O sea, le diré un millón ocho. ¿Por qué era tan bajo? Disculpe. Sí, ¿por qué? ¿Por qué era tan bajo? Porque mi casa, como le comentaba a ella hace mucho tiempo, el año pasado, cuando recién se la arrendé, que como me lo entregaron, mi ex esposo, yo me divorcié y de picado, por no decir otra cosa, me la desmanteló. Me la desmanteló completamente. Eso me dejó muy mal a mí. Entonces, me estoy considerando que no tengo recursos porque no tengo una pensión por invalidez, porque el seguro de la FP me pide el 75% y tengo el 50%. No puedo trabajar. Yo estaba trabajando cuando me operaron de la columna y de la cadera. Tengo dos operaciones en una. Y hasta la fecha he estado, como se dice, sosteniéndome por la ayuda de mis amigas, mi familia, mi hermana, en fin. O sea, ¿el arriendo de esta casa le servía para...? Esta casa me estaba sirviendo para... Yo le estaba arrendando a mi hermana, donde estoy actualmente, le estaba pagándole 100 mil pesos mensuales a ella, por el arriendo de una pieza, de una pieza de 3x6. Y hasta la fecha ya no le he podido cancelarle. Ella me dice que, bueno, como soy su hermana, obviamente, que me espera, me espera y qué sé yo. Pero desgraciadamente su pareja o su esposo, porque llegan 38 años juntos, ellos van a vender esa casa. Y se va a quedar sin un lugar donde vivir si es que no puede pagar otra parte. Exactamente. Ese es mi gran temor, mi gran dilema. Esa es la gran preocupación. ¿Y usted tiene hijos? ¿Sola? ¿Cuál es su situación? Bueno, yo tengo tres hijos. Mi hija mayor en este momento, ella está en La Serena. Ella vivía cerca de mi casa. Por problemas de violencia intrafamiliar con mi esposo. Ella decidió irse de la casa a los 18 años y después se puso a formalizar con un joven. Hasta la fecha están juntos. ¿Y sus otros hijos? ¿Perdón? ¿Y sus otros hijos? Mi otro hijo, él lleva, mi segundo hijo se casó, lleva cinco años casado. Yo, después que me divorcié, estuve con una pareja. Duramos cuatro años juntos y como yo estaba en la casa de él, como yo estaba en la casa de él, no me importó que mi familia... ¿Puedo hablar del tema del arriendo aquí? ¿No me importó la vida de ella personal? Disculpe que se lo diga. Disculpe que se lo diga. A mí sí. A mí sí me interesa porque generalmente los arrendatarios que deben muchos meses de arriendo vienen acá a contar un drama personal. Pero nunca se toman en consideración ni un segundo para pensar que los dueños de esas casas que viven de ese arriendo también tienen un drama personal. Pero tampoco fue así el arriendo, disculpe que se lo diga. ¿Perdón? El arriendo tampoco no fue así. Me da lo mismo si fue así o no. La señora es la dueña de la casa y por esta situación en la que está, donde usted hace un año y que no le paga, ella está viviendo un drama personal. Que espero que usted lo haya escuchado un minuto. Un minuto, lo terrible que es. Si yo la conozco a ella. Entonces me parece una falta de respeto que usted más encima interrumpa. Señora, entonces quedamos. Usted está sola viviendo en la casa de su hermana. Tampoco vive sola ella. Tiene pareja. Y esa casa está a la venta y por lo tanto en algún minuto va a tener que salir de ahí. De sus hijos son todos adultos y viven cada uno con su vida. Sí, justamente. Perfecto. Y lo que usted quiere es que se le entregue, me imagino, esta propiedad. Sí, yo fui el 15 del mes pasado, fui a hablar con ella, ella se escondió y hablé con la pareja de ella, con Ricardo, y me dijo que ella llegaba a las 8 porque ella estaba trabajando. Lo cual es mentira porque yo fui con mi hermana y con mi cuñado. Ellos me acompañaron. ¿Le han dado alguna fecha, alguna explicación, alguna promesa? No, no, hasta la fecha, no. ¿Cuál es su respuesta? Le explico, buenas tardes. Ella es el señor Elsa. Y a mí no me conocía y a mí. Ella conocía a Ricardo. ¿Y era Ricardo? Ella, yo con un acuerdo con Ricardo sobre el arriendo. No conmigo. Primero que nada. Segundo lugar, yo le pedí que se haya el contrato de arriendo a mi nombre con el fin de yo postular un suicidio de arriendo. Todo ese tema, eso con ella lo conversamos muy claro. Aquí el que pagaba el arriendo era Ricardo. No era yo. ¿Usted no vive en la casa? No, sí, pero pues yo le digo. Le explicamos nosotros a ella. Porque si era el nombre mío, el contrato de arriendo, para yo postular con un suicidio de arriendo. Pero a mi nombre. ¿Ya? Ese no es problema de la señora. No, pues yo le digo. Pero estoy explicándole. Es que está explicándome erróneamente. Si yo arriendo algo, ¿cómo pago yo el arriendo? Pues yo le digo, pero yo no trabajaba. Ella se lo arruinó a Ricardo en la casa. Por eso te digo o por eso le digo, es una muletilla que no tiene ningún sentido. ¿Por qué no me lo dice por eso? Porque si me lo dijera por eso, quiere decir que se tendría que retractar. Porque no está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Cómo paga usted el arriendo? No es problema de quien le arriende. Yo pagué este septiembre. Después se fue de la casa. Ella lo supo. Porque Ricardo fue a hablar con ella. Pero ella no tiene ninguna obligación. Ella arriende una casa y necesita que se le pague. Si estamos claros con eso. Yo no discuto eso. Me lo está discutiendo. Los problemas personales suyos no tienen nada que ver con la esperanza de ella que es que le paguen el arriendo. Si se lo paga usted, su tía, su tío, un padrino o Farcas, a ella no le interesa. Ella quiere recibir sus 150 mil pesos todos los meses. Y así como usted no quiso escuchar los dramas de ella, yo tampoco pretendo escuchar los dramas suyos. Esto se reduce a paga o no paga el arriendo. Discúlpeme. Y si no paga el arriendo, puede vivir ahí. Pero mire, cuando Ricardo fue de la casa, yo pedí a hablar con ella mil veces. ¿Sabes lo que ella misma decía a mí? Y ella tenía nada que hablar conmigo. Pero sin embargo, Ricardo hablaba con ella y ella le ponía a oído a Ricardo. Y Ricardo a ella le inventó que estaba metida en la droga. Que yo era drogadicta y que yo era alcohólica. Y de hecho, la última vez que ella fue a mi casa, amenazaba con su marido, con su padre que tiene ella. Si hubo una hija dijo que ella escujaba, quitarme a mi niña. Pero eso es súper simple. Si usted se lleva tan mal con la señora, váyase. Yo no me llevo mal con ella. Ella nunca a mí me quiso escuchar. Bueno, si ella se lleva tan mal con usted y yo sé a usted le afecta como me está diciendo, váyase. Váyase. Pero dígame, adiós. Si no está obligada a vivir aquí. No sé, estábamos claro. ¿Es problema mío? ¿Dónde se va? No sé, yo sé que no es problema suyo. Entonces, ¿para qué me pregunta a mí dónde se va? Pero usted le digo, yo también quisiera hablar con ella para también explicarle el problema. La señora quiere una sola cosa, que usted le devuelva la casa. No puedo irme en estos momentos. Va a tener que irse igual. Va a tener que irse igual. La va a pedir a nuestro asistente social, Carolina Faúndez, que ingrese para que nos dé su evaluación. Usted dijo bien clarito, usted no vino aquí a escuchar dramas. Creo que la señora tampoco. No, pues yo les digo. Carmen Gloria, mira, la situación de Johanna es una familia monoparental. Ella tenía un trabajo con un contrato anterior y luego de un embarazo ella decidió renunciar con el postnatal, perdiendo el derecho a la sala cuna. ¿Renunció? Ella renunció a su trabajo formal después de su postnatal porque decidió criar a su hija, ¿no es cierto?, de seis meses, siete meses. A ver, te voy a aclararlo. Yo creo que es una opción válida para alguien siempre y cuando no perjudique a otro. Si yo no perjudico a nadie, hago lo que quiero con mi vida, pero si yo voy a renunciar y el pago de esa renuncia va a ser de un tercero que no tiene ninguna obligación conmigo, me parece. Yo bueno, renuncié a mi trabajo y yo tenía que rendar la casa de ella, se lo digo al tiro. Bueno, efectivamente ella perdió, ¿no es cierto?, su fuero maternal, perdió, ¿no es cierto?, el derecho a la sala cuna y los ingresos que correspondían al reintegro, ¿no es cierto?, de su jornada laboral. Ella realiza una actividad informal, Carmen Gloria, pero genera ingresos. Tiene un carrito donde ella vende, ¿no es cierto?, sopa y pilla y al promedio hace entre 8.000 y 12.000 pesos diarios por este concepto. Por lo tanto, si tú sumas, en 30 días tenemos por alrededor de, ¿no es cierto?, 300.000 pesos adicionales a su ingreso, además de la pensión de alimentos que recibe por la menor de sus hijas, que es de 80.000 pesos, otra pensión por la niña de 45.000 pesos por la mayor de 15 años, y este oficio que ella realiza de actividad informal, a la cual yo le invito a que se regularice, porque siendo jefa de hogar puede activar las redes en su municipalidad para regularizar este trabajo que ella ya lo ejerce. Ella trabaja todas las tardes, deja su niña... Bueno, pero tiene su trabajo formal, tiene ese carro que usted compró y adquirió. Por lo tanto, esos ingresos están y no están declarados, no es cierto, ni en su registro social de hogares, y además recibe las asignaciones del Estado, que son la asignación familiar por ella, por su hija de un año y su otra hija de 15 años. Por lo tanto, ingresos, Joana en este minuto genera, Carmen Gloria. Ella tiene una red de apoyo económico sustentable, además de los padres de estas niñas, que le entregan, no es cierto, ese recurso. O sea, estamos redondeando 600, 700.000 pesos al mes. Podría generar, claro. Más menos, o sea, la expectativa de ingresos. Podría generar. Entonces, por eso, ella podría optar a una vivienda, haber ahorrado en su libreta de vivienda, haber optado un subsidio de arriendo. Ella no ha hecho ninguno de estos trámites, es más, hace mucho tiempo que no realiza ninguna intervención en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo tanto, su libreta está bloqueada, no tiene ahorros, no ha hecho postulaciones y no ha tenido el incentivo de tener una casa ya teniendo hijos menores y haber podido postular y haber sido beneficiario de un... ¿Cuándo tú dices? ¿Hace tiempo que no ha hecho nada? Más menos tres años. O sea, lo que nos cuenta de que por culpa de ella no pudo postular el subsidio de arriendo, no es efectivo. No, no, Carmen Gloria, porque ella hace más, tiene, es más, su libreta está inactiva, está bloqueada en el sistema. Entonces, ella no ha podido, ella, si hubiera querido, hubiera logrado su vivienda propia, porque tenía todos los requisitos para poder hacerlo. Era madre, jefa de hogar, tiene cuatro hijos, o sea, hijos de 22 años. O sea, en algún transcurso de todo este tiempo, ella podría haber obtenido su subsidio ya, pero no lo ha hecho y tampoco ha optado por el subsidio de arriendo porque tiene bloqueado en el sistema su libreta, ha sacado, ha metido plata, la ha sacado, pero ya está inactiva hace más de tres o cuatro años, por lo menos. Por lo tanto, ella tiene que reactivar este sistema, reactivar su libreta. Hoy día tiene un trabajo que es informal, pero le genera ingresos diarios. No lo estoy trabajando, el caro, antes yo se lo expliqué. Bueno, trabajenlo, pues. Pero lo tiene, pero lo tiene. Sí, pero tampoco tiene para invertir. Bueno, yo le estoy diciendo. Eso estoy haciendo, lo publiqué. Se le acaba de ocurrir. Sí, no, lo tengo haciendo, ¿se te aportó haciendo eso? Yo insisto, y voy a tomarme solo de sus palabras por lo arrogantes que fueran sus palabras. Si usted no vino aquí a escuchar drama, nosotros tampoco estamos dispuestos a escuchar sus dramas. Ya, pero se le viene. Entonces, la cosa se reduce a la dueña de la casa quiere su casa de vuelta, la arrendataria se tiene que ir. Yo insisto, y voy a tomarme solo de sus palabras por lo arrogantes que fueran sus palabras. Si usted no vino aquí a escuchar drama, nosotros tampoco estamos dispuestos a escuchar sus dramas. Ya, pero se le viene. Entonces, la cosa se reduce a la dueña de la casa quiere su casa de vuelta, la arrendataria se tiene que ir. ¿Puedo picarle con todo respeto? Mira, mira, le apuesto que puedo adivinar. A ver, mira. Todos los arrendatarios que no se quieren ir y viven gratis durante un largo tiempo, salen arrancando. No es que viva gratis sin atacarme, no entiendan. ¿A qué le paga? Mire, le explico al tiro. Yo no le genero 600 mil pesos, como usted dijo, al mes, no lo genero. Aunque genere el mercado. No lo genero. Tampoco tengo un trabajo. He buscado trabajo todo este tiempo. Aunque no gane un peso, aunque no genere nada, aunque no tenga trabajo, se tiene que ir igual. Porque la señora no es ninguna fundación. Eso lo tengo más que claro. ¿Cuándo se va ahí? Le pido seis meses que me despañe. No, seis meses lo saca el tribunal. No importa que le haga el tribunal entonces. No, señora, a mí me parece una cara dura. No, de verdad. No, señora, debo un plazo razonable si es que algo de decencia le quiero. De verdad que menos no puedo. Sí puede. Menos no puedo. Va a tener que poder. A ver, ¿a dónde me voy entonces con mis dos niñas chicas? Es que no es problema nuestro. Ya, pues tú tú le pido tranquilamente. Yo entiendo que usted exija que todo el mundo le solucione el problema de su ingreso, le solucione el problema de vivienda. No estoy exigiendo nada. Y le aguante su drama cuando usted no escucha el drama de otros. Y entiendo que su verborrea cuando uno habla, porque cuando no hay argumento se tiene que hacer esto, atacar, ¿cierto? No me atajo. Entonces usted, en vez de ser quien se está aprovechando de la señora, quiere quedar aquí como la víctima. Usted no es ninguna víctima. No, no soy víctima de nada. Ha tenido cientos de oportunidades para solucionar esto de otra forma y no lo ha hecho. Señora, tenga un poco. Ella tampoco ha hablado conmigo. Yo la buscaba hablar con ella. Ahora estamos hablando. Tengo un poco de dignidad y denos un plazo razonable. Seis meses y menos no puedo. Eso no es un plazo razonable. Menos no puedo. Eso no es un plazo razonable. ¿Va a tener que poder? A ver, ¿a dónde? Dígame usted. Ah, me tengo que preocupar yo. No, pues se le digo a usted. ¿Se tiene que preocupar, Carolina? Yo soy sola con mis dos niñas. Yo no tengo apoyo de nadie. Usted tiene una red de apoyo. Tiene además una niña que ya puede asistir al jardín infantil y ella haberse recertado laboralmente para poder haber pagado además. Pero dígame, en usted jardín todo el año y no tengo ningún cupo. Tiene además ingresos por un trabajo que no está regularizado. No lo estoy trabajando. O sea, usted tiene muchas más aristas, muchas más temas de ayuda que puede salir adelante y puede acortar la red. Uno va a pagar ya la municipalidad, a uno no la vio fácilmente. Perdón, pero usted tiene sus asignaciones familiares, recibe los beneficios del Estado. ¿Cuántos asignaciones de su familia? 40.000 pesos. Le pagan los 100.000 pesos. Mi hija tiene que comer, vestirse y mi hija va a la licera. Sí, además le pagan dos pensiones. Pero va además a colegios municipales. Pago la buena luz también, tengo mis cuentas al día. ¿Qué quiere? ¿Que vaya la señora a pagarle las cuentas? Este es más que claro con mis problemas y ella lo sabe. Como le digo nuevamente, ella nunca a mí me escuchó. Carolina. Carmen, Gloria, mira, en verdad que cuando las personas tienen alguna necesidad se deben acercar a la municipalidad. Y se nota cuando es real. Pero si voy a la MUNI y no me ayudan, ¿qué quiere que me ponga de arrojada todos los días a la puerta de la municipalidad? Escúcheme, los recursos son extraños. Después de que piden miles de papeles, que anda para allá y anda para acá. Permiso, sabe que no, yo no vine a esto, de verdad que yo no vine a esta obligación. Qué vergüenza. Qué vergüenza, qué rabia, qué indignación. Qué indignación, porque, ¿sabes? Drabas como el suyo, hay cientos. Es gente que arrienda su casa para tener un ingreso, para poder sobrevivir. Y gente que no quiere mover un dedo, o sea, con toda su altura de cuerpo nos dice, yo no trabajo. Carmen, Gloria, los recursos siempre son escasos e insuficientes. Y uno de los asistentes sociales tenemos que pedir una serie de documentos para poder evaluar cada situación. Pero si tú ves que hay una familia que tiene una red de apoyo importante, que tiene además ingresos por otro lado, que efectivamente no es una fuente laboral establecida, pero hay instancias para poder regularizarlo y tiene que hacer los trámites correspondientes. Ella no quería ir a la municipalidad a regularizar este carro. No quería ir, ¿no es cierto?, a buscarle un jardín infantil a la chiquitita de un año para poder ingresar a trabajar formalmente. Por lo tanto, es ahí cuando uno dice, mira, efectivamente los servicios están disponibles, pero si la persona no tiene la intención, definitivamente no se puede hacer. O sea, resumamos, ella recibía 40 mil pesos por cada hijo por asignación familiar. Exacto. 80 mil pesos a título de asignación familiar. Recibía 80 mil pesos. No, recibía, Carmen Gloria, 40 mil pesos por la asignación familiar por ella y sus hijos. 40 mil. Más 80 mil pesos por una hija. De pensión de alimento. De pensión de alimento. Ya llevamos 120. Más la pensión de alimento de la otra hija. De 45 mil pesos. De 45, ya llevamos 160. Más lo que hacía en el carro de su paipilla. Entre 8 y 12 mil pesos diarios. Que sumaban cerca de 300 mil pesos. Exacto. O sea, estábamos hablando de 600 mil pesos en promedio de ingresos. Había un superávit en sus ingresos porque además ella no pagaba ni arriendo, ni luz, ni agua, ni establecimiento educacional. Y además recibía ayuda de la municipalidad en canasta de mercadería porque está dentro del 40% más vulnerable. Y tiene hijos mayores que también podrían colaborar. Tiene dos hijos mayores. No tiene ninguna, pero ninguna razón por la cual tener compasión con un caso así. Ninguna, 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 ninguna. A mí me parece un descaro, una envergüenzura, un aprovechamiento de situaciones frente a otras personas. O sea, y más encima, que fue lo que más me molestó. La señora, que es la dueña de la casa, viene a explicarnos desde el drama que vive para poder tener esta casa en esta situación. Del drama que implica que su casa esté en esta situación. Y ella nos dice, suelta de cuerpo, yo no vengo a escuchar dramas. Y ella lo único que hace es contar dramas porque ella es la víctima de esta historia. La víctima que no siquiera se quiere ayudar a sí misma. Porque no va a la municipalidad porque las colas son muy lateras. Porque tiene que sacar documentos. O sea, o sea, perdón, basta. Lo que le quería decirle también, que se me había olvidado comentarle, de mi hermano menor me prestó un carro para yo poder tener, por decir, una entrada. Como yo no tengo pensión, no trabajo, hace seis años y medio que me operaron y quedé con más resultados de dos operaciones. Entonces, yo lo tengo en la casa mía, en mi casa. Yo le pedí permiso a ella para que yo me la dejara ahí porque mi hermano me lo trajo. O sea, el carrito que usa ella es suyo. Sí. Además. No, pero no. El que dijo, el que lo puso en Facebook para venderlo. ¿Es suyo? Sí. Eso es lo que le quería decir. Yo creo que se ganó el premio de la mujer más descarada que ha pasado por este programa. De hecho, yo se lo pedí cuando yo fui a hablar con ella. Ella se escondió. Ella dijo que yo no le he dado la cara. Yo siempre he ido a la casa, siempre, siempre. Yo de Maipú viajo a Puedaguerzu a hablar con ella. La espero, la espero, la espero, la espero. ¿Usted tiene los documentos de ese carrito? Lo que pasa es que lo compró, ¿cómo se dice? Ocasionalmente. Ya, no tiene, informalmente. Pero tengo el valor. Exacto. No hay antecedentes. Pero tengo el valor de ese carro. Ese carro estaba con cocinilla, con el... Y con el descaro que dice, lo estoy vendiendo por Facebook. Sí. Creo que es en la guin de la torta. Indica todo el resto. Muchas gracias, Carolina. Señora. ¿Qué hago entonces ahora, señorita? Interponer el juicio de precario como corresponde y como debió haber correspondido al mes siguiente que ya no pagó. Porque más vale retirar una acción judicial que perder el tiempo como lo ha perdido en este momento. Vamos a darle todas las indicaciones de cómo interponer esa acción que tiene por objeto que la desalojen a esta señora de esa propiedad. Ojalá que... Señorita Camila. Que tome algún grado de conciencia que lo dudo. La gente, como dice el dicho, el que nace en chicharra muere cantando, señora. Lamentable que le haya tocado esta situación. Espero que algún día las cosas cambien y estos juicios tengan mayor agilidad de la que tienen hoy. Porque a pesar de ser juicios cortos en materia procesal, son juicios que se consideran, son denominados como juicios sumarios. Para la urgencia que requieren, para la sinvergüenzura que ha ido aumentando de estas personas, creo que se necesita aún mayor agilidad. Y con esto cerramos la sesión. Javiera viene a preguntarle a su padre si es que quiere tener una relación con ella. De lo contrario, cerrará este capítulo para siempre. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Javiera, ¿cuál es su caso? Buenas tardes. Bueno, yo quería demandar a mi papá, a don Iván, para que me pagara algún monto de la cantidad de la pensión de alimentos que no me canceló hasta que cumplí mis 18 años. Y que me diga de una vez por todas si de verdad quiere o no tener una relación de padre e hija ahora que soy mayor. No tengo palabras en estos momentos, Javiera. Te debo. Sí. Tome agüita. Para que respire un poco. Bueno, yo, para contarle un poco la historia. Yo a él lo he visto, creo que en mi vida, para lo que yo recuerde, más chica, no sé, en tres ocasiones. Una fue cuando me fue a ver cuando chica al sur, porque mi mamá me llevó al sur a vivir con mi abuela y ella para ir a trabajar, para mantenerme igual. Y que fue de sorpresa. Otra ocasión fue que yo, como tengo familia en Valparaíso y él sabía que estaba allá, fue con mi hermano mayor para yo conocerlo y nos conocí. Y la otra ocasión fue cuando yo, en terremoto en el año 2010, lo pasé en Valparaíso justamente y mis hermanas, por parte de él, me invitaron a pasar una semana con ellos. ¿Las conocías? No las conocía en persona, pero me invitaron y fueron... Amables. Amables, me invitaron en realidad y yo le pedí permiso a mi mamá porque tenía 14 años y fui. Y él también, al parecer, quería. No tengo nada que decir respecto a la señora de él. Me recibió súper bien. Estuve una semana allá. Pero no fue, creo, lo que esperaba. No te esperaba. Estuve una semana, pero él llegaba del trabajo, trabajaba, él llegaba del trabajo, tomaba once con nosotros y se iba a acostar. Eso, hasta un día que yo quise hablar con él porque había... salía con niños del mismo blog, porque viven en un blog en La Pintana, acá en Santiago. Y le decía que me gustaba un niño, por tema del occidente, verano. Y me acerqué a él y dice, lo comenté. Y a los dos días después, él me dice que va a poder ir a conocer a su familia por parte de papá. Conocí a mi abuela. Con ella se sintió el lazo porque, al parecer, ella quería conocerme. Y yo, guay, incluso lloramos juntas. Pero, ¿qué pasó? Que me presentó a sus hermanas. Él no. Él, en ese momento, cuando me estaban presentando a su familia, él estaba saludando, parece, a su cuñado. Y la señora Jessica, la señora de él, me ayudaba a sentirme cómoda. Entonces, él me presentó a sus cuñadas. Pero, ellas me dijeron, ah, ella es la Condorito. Ah, es la Cachito. Entonces, yo no dije nada. Me quedé callada. Y después, cuando me volví, y cuando después lo llamé, le conté. Pero no me dijo nada. Después de eso, él le dijo, bueno, siempre espero. Hasta el día de hoy, todos mis cumpleaños, que me llame. Hasta el día de hoy, no he recibido ninguna llamada a mi cumpleaños. De partida. El año pasado, después de mi cumpleaños, y no sé, ni siquiera si sabe cuándo te di cumpleaños. La verdad, no lo sé. Lo llamé el día después, para decirle que, pesada, no puedo decir que fui simpática, pero tampoco lo traté mal. Porque yo lo llamaba Iván. No quería que, él me exigía prácticamente, ah, me estás diciendo Iván. La palabra papá para mí se gana. Y creo que no lo ha hecho. Pero siempre intento y espero que él me llame para mi cumpleaños hasta ahora. Y lo llamo y le digo que, porque él creo que tiene diabetes, pero no sé qué tipo, está enfermo. O a veces, ocasiones, la señora Jessica, cuando yo hablaba con ella, porque hablaba más con ella, me decía que estaba mal de salud. Entonces, yo le dije que si en alguna ocasión él se moría, que no me avisara. Y eso le dolió. Y alzó la voz y me dijo, ah, me deseas la muerte. Ahora, me deseas la muerte ahora, que es la cuestión. Y palabras que se... Y nunca más hablé con él. Eso fue el día después de mi cumpleaños, el año pasado. Y la última llamada que tuve con él. Y qué pasó ahora, porque yo no quería prácticamente nada con él. Y pasó mi cumpleaños. Entonces, ahí siempre espero que me llame. Y qué pasó ahora, porque yo no quería prácticamente nada con él. Y pasó mi cumpleaños. Entonces, ahí siempre espero que me llame. Y por eso soy yo la que me acerco, porque yo soy la que le llamo. Y por eso esperé esta ocasión. Creo que era una ocasión para que él me dijera las cosas de frente. Y yo aún así, pasando estos 22 años en el que no tuvo una imagen paterna, que él me dijera en la cara si de verdad quiere que es... O que si tú quieres tener la oportunidad de acercarse a mí. Porque nunca le ha perdido la oportunidad. Porque no soy una persona cerrada. Él está en Chile igual que yo. Son ocho horas de diferencia. Ni siquiera conoce que tiene una nieta ya, que tiene casi cinco años. Me casé. ¿Qué le voy a invitar a mi matrimonio así? Por eso al final, después de que pasó mi cumpleaños, quise quizás pedirle ahora que quizás me ayudara con algo económicamente. No todo lo que quizás debe, porque quizás no tiene la cantidad de plata. Darle la facilidad de pagar y que se acercara a mí, pero que esta vez fuese él el que me llame. No yo. Solo eso. Es lamentable escuchar tanto resentimiento en ella. Pero, ¿la vida ha sido así? Ahora lo que ella... No, 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 no. No. Pero ni por un segundo. No. Su hija ha tenido una valentía en este minuto que me conmueve en lo más profundo porque sé perfectamente lo que se sienten en esos zapatos. Y usted no me va a salir con esa respuesta cobarde, caballero. La vida no es así. La vida que le tocó a su hija, en parte, la eligió usted. La decidió usted el día que la olvidó. El día que no se hizo cargo. El día que no estuvo al lado de ella cuando estaba enferma. El día que no le tomó la mano cuando aprendió a caminar. Cada año cuando su hija espera el cumpleaños para acercarse a usted y usted no aparece, usted decide esto que escuchó. Y eso no se llama resentimiento, señor. No se llama despecho. Se llama abandono. Y usted está acá porque a pesar de ese abandono constante y de larga, larga data, su hija sigue manteniendo porque por alguna razón los hijos olvidados por los padres siguen manteniendo la ilusión de que sus padres abran los ojos, reaccionen y pidan perdón. No la cobardía de decir que así es la vida y que esto es venganza. ¿Qué pasa? Nuestra psicóloga Maveno Lagos. ¿Y sabe qué? Deje de darle un abrazo. ¡Qué valiente! ¿Estás bien? ¿Sí? Hay que cerrar los círculos para bien o para mal, ¿cierto? Sí, eso vengo a cerrar un capítulo. No, me quedamos en el caso. Un capítulo más de mi vida, si es que él quiere o no, pero quería hacerlo porque si no, no voy a estar nunca tranquila. Ya, vamos a conversar, ¿ya? Toma de huita, trate de respirar. Sí, gracias. Gracias. Pamela, lo primero, sí, definitivamente muy valiente. Lo primero que tarde a entender porque cuando a alguien no le vivió en carne propia surgen las frases que él intentó decirnos. ¿Para qué lo persigue? ¿Por qué no lo olvida? ¿Por qué bendiga el cariño? ¿Para qué bendiga el cariño? Pero hay que él lo ha vivido. Hay una inquietud interna desde lo más profundo de uno en querer buscar esa explicación, en querer mirar esa cara, en querer preguntar ¿por qué? Porque es antinatura, es antinaturaleza que un papá no te protege. Porque lo más básico que tenemos los seres humanos es el cuidado de esta guagua que uno elige tener. Y porque cuando hay una persona joven o grande da lo mismo que no tiene esa protección cuando es chica entiende desde chica que eso va contra las leyes de la naturaleza. Por lo tanto pasa el resto de su vida buscando volver al rumbo prácticamente. Buscando más que una explicación se busca una fantasía. Y ese es el caso de Javiera. Tenemos una chica chora. Javiera empezó a trabajar a los 15 años salió adelante desde chica profesional hoy en día la felicito por eso. Preciosa además preciosa además muy guapa. Aprendió de chica arreglársela sola. Tenía una mamá que tenía que trabajar una abuela que la cuidaba y no había ni un papá. Si me permitas contar parte de tu historia hubo alguien que hizo de papá en algún momento. Apareció un padrastro que al parecer fue un buen papá entre los 5 y los 8 años. Falleció en un accidente. Y ella vuelve a la fantasía del padre que no aparecía pero que ella sabía que tenía su familia. Javiera es hija de una relación intermedia que tenía don Iván cuando pelea con su mujer. Tenía su mujer. Tenía, tengo entendido, tres hijos con ella. Sí. Hay una separación que dura alrededor de nueve meses durante esa época. Tiene una relación con la mamá de Javiera. Nace Javiera y él vuelve con su mujer y tiene un cuarto hijo. Entonces, él solo volvió a su vida. Él solo volvió a la familia que ya había tenido y esto fue un paréntesis, fue un recodo en su vida. Y la trató como eso, como un paréntesis. Cuando yo trataba de buscar en don Iván razones de peso, de por qué no verla, de por qué no estar, de por qué no... Las razones eran similares y peores a las que ha dado acá. Porque quedaba muy lejos, eso me decía usted, ¿cierto? Que era difícil viajar. Porque no cedió. Porque ella estaba en el sur y él estaba acá en Santiago. Porque a veces no tenía plata para viajar y le costaba mucho. En base a eso ha visto a esta hija cuatro veces en su vida. Y no solo eso, no está dentro de sus parámetros. Quienes han generado la relación con Javiera han sido los hermanos. Que al parecer tienen una buena mamá, esta señora Jessica que tuvo este marido que fue y volvió. Debe ser una buena mujer. Porque generó una relación con Javiera, porque los hermanos generaron una relación con ella. Pero cuando yo le pregunto a don Iván por sus hijos, no la nombra. Yo vine aquí por algo, ¿cierto? Si no hubiera venido, Simplemente hubiera cerrado en esa parte. Quería saber realmente aquí, pero aquí se han dicho cosas que no... Para mí parecer, está más hacia ella. Perdonen lo que lo diga así, pero... Es obvio, caballero. Pero sí, yo sé, pero es que no me conocen a mí por dentro y con donde yo vivo. Pero aquí hay cariño, eso es lo que está Sí, pero si yo siempre la conversación que teníamos por teléfono terminaba mal. A ver, caballero, usted no está entendiendo aquí. No, si yo sé... Pero por supuesto, por supuesto, y se lo doy, si me trae una Biblia, se lo juro frente a la Biblia o se lo prometo, lo que usted quiera, pero por supuesto que todo a mi corazón, todo mi alma está con ella. Sí. La entiendo perfectamente, sé perfectamente lo que siente y no hay para mí, como yo creo que en la cabeza de su hija y el corazón de su hija en este minuto, no hay ninguna razón, a menos que usted lo hubiera secuestrado y lo tuvieran los rusos, ninguna razón que pueda justificar que usted haya desaparecido la vida de su hija. Ninguna. Todas las razones que usted pueda decir son injustificables, son inentendibles. Entonces, no me pida que yo trate de entender o que no me pida que porque yo no conozco su vida no estoy entendiendo su posición. Lo que yo estoy entendiendo es que su hija sintió el abandono suyo y eso no es digno de ningún entendimiento más que eso, dolor, dolor. Entonces, yo necesito siendo la voz de su hija, aunque ella fue lo suficientemente valiente y clarita para decirlo, saber qué piensa usted, qué siente usted. Entonces, ante lo que acaba de contarnos Pamela, yo me niego porque sé que su hija se debe estar negando a pensar que eso es así. Yo no puedo creer que no hayan ganas de querer, que no hayan ganas de conocer, que no hayan ganas de darse una oportunidad. Y si no la hay, bueno, ok, seamos honestos, y hablémoslo. Pero si la hay, señor, no es el minuto para tener orgullo, no es el minuto para cobijarse tras una imagen, es el minuto para dejar abrir su corazón porque no sé si su hija va a tener una próxima oportunidad, ni sé si se la quiere dar a usted, ahora o nunca. Es el minuto para dejar abrir su corazón, porque no sé porque no sé si su hija va a tener una próxima oportunidad, ni sé si se la quiere dar a usted, ahora o nunca. ¿Qué quiere que le diga que sí? A mí nada. A ella. A ella. Señor, mira, aquí voy a cometer una infidencia en mi vida personal tremenda. la gente ya sabe mi historia. Mi padre me abandonó cuando yo tenía 13 años, 12 años. Cuando yo tenía 19 años, muy parecida a la edad de ella, viajé al sur a buscarla y él consideró que no estaba preparado para hablar conmigo, que más adelante conversaba. Nunca más lo volví a ver en mi vida. nunca hubo más adelante que no le pase, caballero, ni deje que le pase a su hija. Ahí la tiene. Javiera, aunque tú no creas, yo nunca te dejaba de lado. Pero nunca lo demostró. Es mi manera de ser, mi manera de ser. Ni con mi hijo que viene a mi casa soy así, tú misma viste. Me encierro en mi pieza. Yo no estoy en su casa. Estuviste. Pero cuando yo lo llamaba, ¿qué me decías? No es que tú querís plata, no es que te apuesto a que tu mamá te obligó. Y al final siempre sacaba a mi mamá en las conversaciones que por eso nunca terminaron bien. Nunca me he expresado así de eso, nunca. No es mentira. Siempre, las veces que lo llame usted me dijo y lo digo en frente suyo porque no tengo problema en decirlo porque a mí me dolía decir o escuchar que usted me dijera te apuesto a que tu mamá es la que te dice que me llames por plata. Perdón, pero está mintiendo. No estoy mintiendo porque fueron como tres o cuatro llamadas que yo hice y que yo llamé porque nunca llamó. ¿Nunca llamó? Yo nunca. Nunca me llamó. Nunca te he hablado mal, nunca te he hablado feo. No dije que habló mal, dije que usted se expresó mal diciendo que era mi mamá la que me obligaba a llamarle. Pero no sé, aquí estamos llegando a otra situación. ¿Usted la llevó a ella? ¿Ah? ¿Usted la llevó a esa situación? Por eso. Hágase cargo. Estoy de acuerdo que me estoy diciendo pero que ella está diciendo algo que yo nunca he dicho. Usted llevó a esta conversación, yo le pedí que hablara desde el corazón y usted sacó el tema plata. Están poniendo palabras que yo no he dicho. ¿Qué fue lo que dijo? Empecemos de nuevo. No, que diga ella. Pero si le estoy pidiendo a usted que hable y usted le devuelva la pelota a ella. Es su hija. Es que por eso tengo que decir lo que ella está diciendo porque cómo está inventando palabras. Este es un tema para usted, Aníbal. Le quiero contar algo. Yo hablé con su hija y ella me decía que quería una suerte de compensación, que se pagara esta deuda de pensión. Y yo en un minuto le pregunto y se lo vuelvo a preguntar ahora para que le digas tu respuesta a tu papá. Le digo, Javiera, ¿qué pasaría si tu papá te dijera que no te puede dar un peso y que toda la plata que él tiene él la va a usar en viajar una vez al mes a tomarse un café contigo? ¿Qué cree usted que me respondió su hija? Responde, por favor, Javiera. Yo le dije que si esa posibilidad no existía de su bolsillo yo iba a aceptar cada viaje que haría por mí. ¿Qué opinas de eso ahora? Pero si no lo quiere hacer, yo dije, quería cerrar un capítulo, pero no le quiero, no le quiero presionar ni tampoco exigirle. Si él no lo quiere, no lo quiero obligar, pero yo quería hacer esto de frente porque hace ocho años no lo veía. Entonces, si él me dice que realmente no tiene las condiciones y sigue haciendo excusas, me prefiero mil veces que siga con su vida, pero prefiero cerrar el capítulo aquí de frente. ¿Sabes, Javiera? ¿Cuándo estuvo una semana en la casa? Si quiere recuperar a su hija, tiene que aguantar. La puerta de mi casa siempre estaba abierta para ellos. No, 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 no es la forma. Señor, si usted quiere recuperar a su hija, tiene que aguantar que su hija patalee. Usted crió a varios hijos y uno como papá a veces tiene que contener a los hijos. Cuando quieren un juguete y no hay plata en la casa para comprarlo, cuando no quieren ir al colegio y tienen que levantarse en la mañana, cuando se pelean con un amigo y se enojan con uno porque uno dio una opinión que no era la que ellos querían y hay muchas veces yo recuerdo imágenes de abrazar a los niños y que los niños patalean y pelean hasta que se rinden. ¿Cierto? Su hija tiene todo el derecho con esta historia a patalear, a legar, a increparlo, a recriminarlo y si a usted le interesa tiene el deber de aguantarlo, de darle vuelta a la mano a esa historia. Usted es el único que puede, el único. Entienda que su hija necesita desahogar la frustración de no haberlo tenido. Por eso le digo, usted no sabe lo que yo siento del Noel detenido a mi lado. Nadie sabe, ni ella sabe. Si usted no lo dice, nadie sabe. La mejor forma es que usted se lo diga a ella. La tiene ahí. Javier, yo te he amado mucho, aunque tú no lo creas. Pero, no sé si me expresaré bien o mal, pero... La circunstancia de la vida a mí me llevaron a ser así, que suena feo. Pero volvemos con la verdad. Yo jamás te he pedido de que me llame por plata. Está llevando al tema a un lugar que no le hemos pedido ni que a su hija le interesa. Por favor, trate de dejar fuera el tema plata. Me dejas abrazarte. Por el momento, no. Quiero que se exprese bien primero. Es que no, yo te quiero mucho, te dije, aunque tú no lo creas. Pero siempre esperé que me llamara ahí para mi cumpleaños. ¿Por qué no me llamas para el cumpleaños? Una de las preguntas que siempre me he hecho. ¿Por qué? ¿Sabes cuándo estoy de cumpleaños? Sí. ¿Cuándo? El 30 de mayo. Y ¿se acuerda? Entonces, ¿por qué no me llamas? No puedo dar ninguna respuesta a ese momento. Entonces, a lo mejor un perdón abre más puertas que quedarse callado. Yo, como dije delante, las puertas de mi casa las tenías abiertas. Yo tengo mi familia, mi familia. No puedo ir viajando tampoco todo el tiempo. Y yo, por eso digo ahora, si de verdad no tiene tampoco la parte económica y no puede, mejor seguimos como estábamos, como hace ocho años. La vida siguió como si nada. ¿Por qué? Mi querida Javiera, y si a lo mejor tú le dijeras, porque hay gente que, no sé, la Pamela debe saber, yo no tengo idea, hay gente que de repente es más torpe emocionalmente. Pero no se le ocurran cosas. Si tú pudieras a lo mejor decirle, ¿sabes, papá? Lo que yo necesito de ti sería que hicieras uno, dos, tres. Y él nos diga, ¿sí? No. ¿Y cortamos por lo sano? Si sos sí, ok, vamos. Si es no, mucho gusto y hasta luego. ¿Te tinga? Sí. Ya, apartado. ¿Qué te gustaría que hiciera este caballero? ¿Qué ayudaría que tú sintieras que la relación se puede recomponer o tiene alguna posibilidad de recomponerse en el futuro? ¿Tú crees que habría una posibilidad de que aunque sea una vez, cada dos meses vayas a verme? Sí, pero por viviría todos los fines de semana. ¿Basta con que haya una vez al mes, hijo? Sí. Si va más mejor. Durante el día porque uno también hace cosas. Trabaja. Conocer a mi marido, a tu nieta. O sea, podríamos resumirlo a que no pase un mes sin que se vean un día. Pero que él llamara y avisara. Sí, claro. Porque yo generalmente era la que llamaba. Como ya, entonces, que no pase un mes sin verse un día por iniciativa suya. ¿Sí? Sí. Dígale a suya. Por supuesto. No hay problema. ¿Tienes la parte económica para ayudarme ahora con lo que hago un monto para ayudarme ahora de lo que antes no pagó de la pensión? ¿Cuánto necesitas que te ayude? No sé, ofrezco a usted. La verdad es que no lo exijo. Es más que nada porque quería también que no fuera una obligación de niña chica. No, dime tú, porque yo no puedo dar... Yo gano 320 mil pesos. ¿Cómo? 320 mil pesos ganaba. Yo le decía en un principio que fuese por redondear un monto que fuese un millón y medio pero un cuoto de como 14, 16 años que no se pagaron. Pero dividido en un cuoto obviamente para facilidad suya. Por eso di un número que no en estos momentos estoy medio bloqueado. Dije un millón y medio pero un cuota. ¿Cuotas de 50? De 30. 40. 40. ¿Cuotas de 40? Sí. ¿Qué más? No sé, es que el resto yo creo que tiene que darse con el tiempo y que se acerque a mí porque hasta el momento lo llamo por Iván entonces creo que la palabra papá debería ganársela de a poquito. no sé qué quiere él qué hacer por su cuenta no sé pero era en esas mis preguntas y lo que quería. ¿Ahora me acepta el abrazo? Sí. Gracias, Pamela. Quédense ahí. Quédense ahí. Don Iván, aprovecha esta oportunidad. Gracias. Gracias. Recupere a su hija. Yo creo que hasta su mujer, la madre, sus otros hijos estaría orgulloso de usted si es que logra recuperar a Javier. Lo que se construya de aquí para adelante puede borrar mucha historia. Mucha. Vamos a preparar el documento para que usted lo firme para el pago de los 40.000 pesos pero creo que lo menos importante, lo más importante ha sido esto. Gracias por la confianza Javiera por la valentía porque creo que a todos nos permite sanar. Ver que este cambio puede ser posible. Ojalá que así sea. Sí, igual esperes. Cerremos la sesión. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina